En un basurero clandestino en el que proliferan aves de carroña, se ha convertido una calle aledaña a la laguna de la Colonia Estrella, donde personas han depositado todo tipo de desechos, incluso perros muertos, que son despedazados por esta fauna nociva. Habitantes de este núcleo poblacional externaron su molestia por la existencia del basurero clandestino que está contaminando el medio ambiente, además de que se han incrementado los insectos como moscas, mosquitos, ratas y demás alimañas. En esta zona de la Colonia Estrella hay de todo tipo de desechos, entre ellos llantas, cajones de refrigeradores, neveras, estufas, lavadoras, televisiones, inodoros, madera, papeles, objetos de plástico que la gente arroja porque encontró un lugar oscuro, solitario, en donde nadie observa la irresponsabilidad del hecho. Derivado de esta situación, algunos transeúntes urgieron a que autoridades atiendan el problema y se contemplen algunas medidas para frenar el tiradero a cielo abierto en la zona. Con imágenes de Fabián Orozco, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.